Gracias a Dios tenemos la oportunidad y la apertura de parte de la Alcaldía para poder hacer un evento uniendo a todas las personas por la paz, por la seguridad que tanto necesitamos en estos tiempos. Hoy estuvimos reunidos en el municipio juntamente con personas que laboran ahí para poder organizar este evento que es para el 24 de noviembre, día domingo 24 de noviembre, en el cual vamos a estar reunidos más de 30 iglesias cristianas marchando por la paz y la seguridad de nuestra ciudad. ¿Cuál es el objetivo de esta marcha? La palabra del Señor dice que si mi pueblo se humillare e invocaran su nombre, el Señor va a ver desde los cielos y va a sanar nuestra tierra. El objetivo principal que tenemos con esta marcha es poder clamar, levantar una voz de esperanza y de solución porque tanto necesitamos el pueblo pasajeño, querido hermano. ¿La programación para este día, desde dónde van a salir, qué recorrido van a tener? Dios mediante, estamos desde el lugar que se llama En Un Solo Toque. Vamos a estar saliendo a partir de las 6 de la tarde, marchando por las calles y cada iglesia está organizando juntamente con su congregación el poder sacar danzas, carros alegóricos, las personas, niños, jóvenes, vamos a estar marchando en este día y Dios mediante vamos a tener una tarima, una plataforma donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y también van a haber invitados especiales para este evento. Pastor, de momento menciona iglesias, aparte de algunas congregaciones, ¿habrán otras organizaciones que participarán? Dios mediante, estamos extendiendo esta invitación para todas las personas que quieran unirse, todas las personas que puedan ser parte, ya sean Alcohólicos Anónimos, ya sea el Hospital, el Ministerio de Salud Pública, van a estar todas las personas que deseen unirse a esta gran marcha. No lo estamos haciendo solo para un tipo, una parte de pasaje, sino queremos que todas las personas que creen en el Señor puedan unirse en esta marcha tan grande que queremos hacer. Queremos para ese día tener un solo sentir, pasaje a una sola voz. Y el tipo de camiseta que vamos a estar utilizando es el tipo blanco y como congregaciones, como ya lo dije, nos estamos organizando para llevar globos, las pancartas alusivas a este día que es tan especial para nosotros. En este caso también, en lo que tiene que ver con la marcha, ¿dónde ustedes pueden ponerse en contacto o dónde la ciudadanía puede ponerse en contacto con ustedes para formar parte de este evento? Como representante de los pastores de pasaje, del Concilio de Pastores, nos gustaría mucho que cada persona que sienta en su corazón ser parte de este evento pueda contactarse con nosotros o también ser parte con el pastor Alex Benalcaza, que él trabaja juntamente en el municipio y él está dando todas las coordinaciones juntamente con algunas iglesias que estamos unidas para este gran día. ¿Algún número telefónico, correo, algo para que puedan contactarse y dejar dentro de este medio? Claro, nosotros tenemos como el Concilio de Pasaje nuestro número de teléfono que es 099-18-29468. Ahí pueden contactarse vía WhatsApp para nosotros poderles darle mayor información. Les extiendo esta invitación y más que ver, más que solo ser como parte o persona que está viendo desde lejos, ¿por qué no somos parte de lo que Dios quiere hacer? La palabra del Señor dice en el Salmo, Si Jehová no edifica la casa, de en vano están los edificadores. Si Jehová no vela la ciudad, de en vano están los que velan. Hoy queremos unirnos como un solo pueblo a pedirle al Todopoderoso que ponga su mano sobre pasaje, que extienda su gracia, su misericordia y que las cosas en la atmósfera espiritual puedan cambiar. Les recuerdo, el día domingo, 6 de la tarde, vamos a estar saliendo desde un solo toque que es el 24 de noviembre. Dios nos ha permitido que en plenas fiestas de pasaje podamos traer esta bendición para cada uno de ustedes.